Vamos a hablar de inteligencia artificial que se ha convertido en un desafío para los trabajadores y las empresas. En el siguiente reportaje, Rafael Hermida explica el uso óptimo y adecuado de esa herramienta tecnológica. Veamos cómo utilizarla y aplicarla en nuestras labores. La inteligencia artificial llegó al mundo para quedarse. Y ahora cada vez son más las empresas que utilizan estas herramientas e incluso capacitan a sus trabajadores para su uso. Pero, ¿en qué puede aportar la inteligencia artificial? Según expertos, los seres humanos debemos perder el miedo de este tipo de programas, ya que al usarlos correctamente se convierten en un aliado. Por ejemplo, puede optimizar el tiempo. Vamos a lograr generar tareas mucho más rápido, más eficaz. Y de esta forma nos vamos a olvidar un poco del trabajo operativo que demandan algunas de las actividades o trabajos que son muy repetitivos. Con esto se reducen los errores humanos en espacios técnicos. Y los trabajadores tienen la oportunidad de emplear el resto del tiempo en otros proyectos. Tengo que conocer cuáles son mis funciones en el trabajo realmente. Y bajo este primer concepto, pues, me apalanco de la inteligencia artificial para ser un mejor trabajador, obtener mejores resultados. Y contrario a la creencia de que en un futuro los seres humanos seremos reemplazados, hay aspectos que la inteligencia artificial no lo hace, como la empatía, el trabajo en equipo y la iniciativa, que son roles insustituibles. Entonces, de creatividad, una herramienta de inteligencia artificial no te va a dar una idea creativa, una idea vendedora, no te va a solventar algún tema que nace desde realmente la creatividad de la persona. La experta recomienda tanto a las empresas como profesionales a mantenerse en una capacitación constante en temas tecnológicos y en el desarrollo de estas herramientas, para que así el trabajo y el mercado laboral sean más eficientes. 8 de la mañana con 41 minutos y hemos estado revisando los eventos que se realizan en Quito y precisamente hoy...